Hola hermanos, ¿cómo están? Soy La Gorda y estoy aquí otra vez para darles sus anuncios. Este domingo va a ser de El Pastor y su familia. So, vengan a compartir, porque es una familia tan especial para todos nosotros. Y no se olviden que este domingo, Día del Pastor y su familia. Este octubre 31 vamos a tener un servicio, Holy Wind, donde vamos a estar adorando a Dios, aunque el mundo esté afuera, haciendo cosas que no se deben de hacer. Nosotros vamos a estar aquí adorando a Jesús, cantando alabanzas. Y los invito, por favor, lleguen. Va a ser un tiempo muy rico y muy bonito en la presencia de Dios. Bueno hermanos, aquí estamos con unos hermanitos que están bien, bien excited para el concierto de Juan Carlos Alvarado, que va a ser noviembre 17. Vamos a estar celebrando el aniversario de la iglesia. So, por favor, anímense a ir a concierto con Juan Carlos Alvarado. Este diciembre ya va a venir, ya faltan como unos dos meses, tres ya, yo no sé, pero ya va a venir. Y ¿sabe qué? Con diciembre siempre pensamos Navidad, el cumpleaños de Jesús, amén, aleluya. Pero también tenemos el Winterfest, diciembre 7, 8 y 9. Y este año vamos a tener a Marcos Barientos. So, por favor, por favor, en octubre 31, vengan y paguen para su Early Registration, que solo va a ser 47 dólares. So, por favor, anímense, va a ser muy rico, un buen tiempo. Y vamos a empezar diciembre con una bendición. So, por favor, no se olviden, octubre 31, pagar 47 dólares. So, por favor, anímense, va a ser muy rico, un buen tiempo. So, por favor, anímense, va a ser muy rico, un buen tiempo. So, por favor, anímense, va a ser muy rico, un buen tiempo. So, por favor, anímense, va a ser muy rico, un buen tiempo. You know, I'm doing the announcements, but you're just so special that I'm going to take a risk. I'm going to take a chance here, Rocio. Give me some time to wish my favorite pastora a happy birthday. Because, you know, you're wonderful, you're a great woman, and we all love you. So, happy birthday, and I hope you have many, many more years of long life so that one day when I get married, you can be there. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su apoyo, gracias por todo, que Dios les bendiga. Y por Natalie Gómez, Emilio Osorio, Kelly Gómez, yo soy la gorda, reportando por FTV News. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios son impotente, te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios es su bondad.